Amigos, familiares, pero también el que nos comparte mucha información, buena vibra, es un cantante que ya estuvo una vez aquí con nosotros, Alexis Ziles, que la verdad a mí me encanta cómo canta y esta vez llegó con alguien más para hacer un dueto en portugués. Así es, ella es Julia y esta canción que ya la tenía grabada ahora es un dueto en portugués, como bien lo has mencionado, y esta entrevista la grabó Ricardo, así que vamos a verla. Vamos a verla. Señores de Conexión, ya estamos ahora en este momento con una entrevista que va a estar muy buena, se los aseguro, porque tenemos a Alexis y a Julia que nos vienen presentando un nuevo sencillo, una canción que viene con todo. ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy feliz de tenernos. Encantados de estar contigo, de estar platicando nuevamente y compartiéndote este nuevo sencillo que nos encantó trabajar juntos y compartírselo a toda la gente. Gracias. Es muy feliz para estar aquí. Esta colaboración nace porque nuestros equipos de trabajo han hecho cosas juntos y salió la propuesta de hacer una versión en portugués de mi segundo sencillo, que se llama No te vayas. Y yo, la verdad, pues yo quería hacerlo con una colaboración, no quería hacerlo solo. Y pues pensamos en Julia porque Julia sabíamos que le puede dar un nuevo sonido, una nueva vibra a la canción, ¿no? Que no fuera lo mismo. Entonces creo que fue muy bonito trabajar con Julia, la verdad, se dio unas cosas muy padres. A pesar de que ella está en Estados Unidos y yo estoy acá en México, entonces estábamos muy contentos de que se haya podido dar esta colaboración. ¿Cómo fue para ti hacer colaboración precisamente con Alexis? Ah, fue maravilloso que Alexis es un cantante muy talentoso y es súper organizado también. Y no he conocido a Alexis en persona, pero pudimos lograrlo desde dos países diferentes. Y fue una gran experiencia y me siento honrado aquí pensar en mí para una canción de pop urbano tan divertida. Todo esto se empezó a armar precisamente ahorita en estas fechas de pandemia. Mira, esta colaboración ya la teníamos pensada de finales de 2020, finales por ahí, yo creo que fue por noviembre. Y se fue dando un poquito más lento por la cuestión de esto de la pandemia y además tuvimos que también pues checar agendas de Julia, agendas mías para ir como que acoplándonos. También a mí la cuestión de aprendérmela en portugués fue un reto, pues, que tuve que hacerlo, ¿no? Porque no fue la primera, tuve mucha gente que me ayudó, un equipo de trabajo que me ayudó bastante para poder traducirla, para tratar de pronunciar lo mejor posible. Obviamente yo no tengo el acento portugués ni nada, pero a mí me encantó y fue un reto que la verdad lo disfruté mucho al final. Díganos, por favor, de qué trata esta canción, qué dice, qué ritmo es y demás. Que pues la canción trata más que nada pues de eso, de cuando tienes a alguien especial, a una persona que quieres que esté a tu lado, que no se vaya, que esté contigo en esos momentos tan importantes, ¿no? Entonces, queríamos tratar de que la esencia quedara también en la versión en portugués y algunas palabras se cambiaron muy poquitas, pero la esencia sigue siendo la misma. Pero cuéntanos, ¿por qué para ti es importante la audiencia mexicana? México me ha mostrado mucho amor e incluso tradujé dos de mis ensayos en español y lo recibieron también y me encanta mucho México, grabé un video musical ahí, pasé mis cumpleaños ahí también y las personas son muy divertidas y graciosas y yo soy muy encantada con México. Bueno, pues excelente, chicos. Para mí fue un gusto estar con ustedes el día de hoy, abrirles la puerta de Conexión 4.1. Esperamos que pronto, cuando puedan venir a México, a Puebla, lleguen al programa para cantarnos con esa voz tan maravillosa, chicos. Muchísimas gracias por el espacio, encantadísimos de estar acá. Para mí, en lo personal, Puebla es una ciudad que me ha llenado de mucho cariño y espero volver pronto. Y, pues, Julia también yo creo que le encantaría visitar Puebla. Yo luego le voy a explicar cómo es Puebla, que qué chula es Puebla, ¿no? Entonces, nos vemos muy pronto por allá y muchísimas gracias por el espacio. Y muchas gracias, me encantó. Adiós, chicos. Cuídense mucho. Nosotros regresamos al estudio.